No pidas eso. Este es un mensaje de los ángeles para ti y es un mensaje que me revelaba en el momento en que me ponía aquí para canalizar el arcángel Uriel. El arcángel Uriel es el arcángel del merecimiento, de la prosperidad, de la riqueza, de la abundancia. Mi nombre es Libertad Castro Cano y con mucho amor voy a canalizar este mensaje para ti, pero primero quiero darte las gracias a ti por estar ahí cada día, por tu aportación diaria, por tus bendiciones y por esos mensajes que amo leer. Y a ti quiero invitarte a que te una a nuestra familia si todavía no lo eres. Aportes pues todo lo que tú puedas aportar a esta comunidad y recibas todo el amor, toda la esperanza y toda la luz que aquí te enviamos cada día. Ya sabes que por ser parte de esta familia sagrada, cada día estás en mi corazón, en mis sanaciones, en mis bendiciones y en mis oraciones. Ahora, acomódate. ¡Ay sí! Me recuerdan nuestros arcángeles, que te recuerdes que todavía puedes acceder al taller de maestría de Arcángeles Reiki. En la descripción, en los comentarios tendrás el enlace. ¡Ahí tienes el enlace! Ahora sí, acomódate. Te merece vivir esta experiencia totalmente abierta, abierto, muy cómoda, muy cómoda para recibir esta energía tan poderosa, tan abundante y tan bonita del Arcángel Uriel. Cierra tus ojos, abre tu corazón, respira lenta y profundamente y recibe al amado Arcángel Uriel. Tú tienes la capacidad de manifestar, materializar y atraer todo lo que deseas. Pero para atraerlo, para materializarlo, has de convertirte en otra persona, en otro ser, en otra energía. Eres energía, frecuencia y vibración mucho más allá de un cuerpo, de una mente y de infinitas limitaciones que son ilusiones del ego. Todo perfecto y necesario para la experiencia de habitar el planeta Tierra. Pero últimamente estás pidiendo eso, desde una mente de carencia, de miseria y de pobreza. Y eso que estás pidiendo, quizás no te ha llegado, porque no es para tu mayor bien. No es algo que anhela tu frecuencia elevada. Te voy a poner un ejemplo. Cuando quieres tener más dinero, pides más trabajo. ¿Acaso crees que no puedes tener más dinero disfrutando de la vida, confiando en Dios y atrayéndolo, disfrutando mucho más de tus dones, de tus talentos y tus capacidades? Si lo crees, si lo crees, lo creas. Y si no lo crees, lo creas también. Por eso estoy yo aquí y ahora, en este momento, para darle luz a este tiempo, donde estás pidiendo, desde una mente carente. Alíneate y conéctate a todas las mentes millonarias. A la gran mente abundante de Dios. A las infinitas posibilidades que el universo quiere ofrecerte. A las infinitas posibilidades que el universo quiere ofrecerte. Y no pidas más. Conviértete en eso que deseas. Pero sobre todo y ante todo, agradece lo que tienes. Agradece lo que eres. Si no eres feliz con lo que tienes ahora, no serás feliz con lo que estás pidiendo. Todo lo que tienes lo has creado tú. Todo. Lo positivo y lo necesario. Porque todo es necesario. Todo son herramientas necesarias para tu experiencia en el planeta Tierra. Pero ahora, es momento de hacer algo diferente. De convertirte en alguien diferente. Para poder sostener lo que deseas. Comienza por cambiar tus pensamientos. Continúa cambiando tus palabras. Habla de riqueza, de abundancia, de generosidad, de posibilidades, de fe, de milagros, de magia, de confianza. Continúa, cambiando tus hábitos. Camina. Disfruta en la naturaleza. Disfruta en la naturaleza. Nada en el mar. Siente el sol en ti. Mueve tu cuerpo, disfrutando de cada una de tus células. Invierte tiempo de calidad en ti y en los que amas. Mantén una conversación con los niños que te rodean y escúchalos. Vas a aprender tanto. Vas a disfrutar más todavía. De lo que se trata es de que sientas en lo más profundo de tu ser que ya lo tienes todo. Que ya lo eres todo. Que nada te falta. Que no tienes que pedir nada. Solo tienes que convertirte en lo que quieres. Y reclamar lo que te pertenece. Porque todo aquello que deseas ya te pertenece. Y también te está deseando a ti. Siente esa luz. Esa luz potente. De esa conexión de almas millonarias. De almas abundantes. De almas generosas. De almas evolucionadas que se unen a ti en este día. Y yo estoy aquí contigo. Abrazándote con mi amor y con mis alas. Gracias por tu escucha. Te amo infinitamente. ¿Qué experiencia más chipeante? Más reveladora. Me siento totalmente transformada. ¿Y tú? ¿Cómo te sientes? ¿Qué ha cambiado en ti? Házmelo saber. Me encanta leerte. Y conocerte cada día un poquito más. Quiero invitarte a que compartas este vídeo. Porque nos ayudan mucho cuando compartes este contenido en tus grupos, en tus redes sociales. Y quiero invitarte a que me acompañes también mañana. Mañana, mañana tendremos al arcángel Zazquiel. Y desearte que tenga un día maravilloso bendecido. Te envío un gran abrazo de luz. Montones, montones de bendiciones. Y besitos con todos los colores del arco iris. Gracias, gracias, gracias. Gracias.